Una vez te he ido a bailar, ¿para qué? Si fue solo esta vez, una vez te oí cantar, ¿para qué? Si fue solo esta vez, traté de estar más cerca, pero te fuiste Y no supe más de vos, te escondiste en lo más crudo de este infierno Y te perdiste, yo no sé si fue mi error, te perdiste un deseo, una extraña obsesión Y te perdiste, yo no sé si fue mi error, te perdiste un deseo, una extraña obsesión ¿Para qué? Si fue solo esta vez, una vez te vi bailar, ¿para qué? Si fue solo esta vez, traté de estar más cerca, pero te fuiste Y no supe más de vos, te escondiste en lo más crudo de este infierno Y te perdiste, yo no sé si fue mi error, te volviste un deseo, una extraña obsesión Y no supe más de vos, te escondiste en lo más crudo de este infierno ¡Gracias por ver!